Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a la campaña de Battlefield Bad Company 2, misión número 11. ¡Vamos a ello! Pusimos en sus sucias manos la última pieza del arma, no lo entiendo. Marlow, acaba con él. Tengo este, sargento. Lanzo un asalto por el pueblo. Suena gordísimo eso. ¡Guau! Vale, gentuza ya, ¿eh? Vale. ¿Cómo se supone que voy a avanzar desde aquí si me están reventando? Vale, creo que le he dado, ¿eh? A la metralladora, vaya. Pero no está muerto. Le he dado dos veces, ¿eh? Vale, creo que el de la metralladora está muerto. Vale, mis colegas han avanzado un poquito. Pero sí te he matado. Vale. 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 Vale, vamos a avanzar un poquito. Vamos, Bad Company. Vale. Aquí debería salir gente seguro, ¿eh? Eh. No sé quién me está. ¡Arriba! ¡Mierda, sí! ¡Sigue disparando algo! Vale. 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 ¿Qué hace ahí esperando ese ahí? Venga, vamos. Oh, vale. Estoy viendo a Gentuza. ¿Qué precisión es esa del enemigo? Que el francotirador lo llevo yo, ¿eh? ¡Oh! Vale. Hay otro al lado. Voy a recargar. ¡Ey! ¿De dónde sales tú? Estará limpio, ¿podremos bajar? Es que todavía no ha habido checkpoint desde el inicio. Está esto muy calmado, no me gusta, ¿eh? Eh, hay un tío ahí. No veo gente, más gente, ¿eh? Tiene que haber... ¡Eh! Vale, creo que he visto gente ahí abajo. Tiene una granada ahí abajo, a ver. Hay dos por lo menos. Vale, no he tocado chicha ni nada. ¡Eh! ¡Eh! Vale, queda uno, ¿eh? ¿Estamos o qué? No, hay un RPG ahí, ¿eh? Vale. Vale, eso que ha explotado creo que ha hecho un buen destrozo. Ha caído, ha sonado mucho a edificio cayendo, que vaya. Siga viendo gente, ¿eh? Vale. Creo que le he dado, ¿eh? ¿Estamos o qué? No, no, que hay una aquí. No sé si hay más gente por este lado o qué. No sé si hay más gente por este lado o qué. ¡Eh! Vale, tienen explosivos al lado. Barril rojo. ¿Podemos avanzar un poquito? Vale, aquí hay... Para recargar, por aquí cerca, ¿eh? No veo dónde está, pero bueno. ¡Ey! ¡Gentuza! Por ahí había más. Voy a recargar. A ver si tengo ángulo desde aquí. Es que por aquí... Por ahí me parecía haber más gente, ¿eh? Bueno, mis compañeros están ahí tranquilamente tomando el sol. Mientras yo voy por aquí jugándomela. Me siento como el primer día que John tuvo malaria. He tenido malaria y eso no es malaria. Aunque podría ser la gripe. ¡Eh! ¿Dónde vas, tío? Te he visto, ¿eh? Lo siento. Soy water. Voy a tener que rematarte. No tengo la rabia. A ver, ¿en qué momento vas a salir a darme por saco? No tengo la rabia. ¿Pero qué? ¡Se escapan! ¡Será mejor que corrais! ¡No! Esto no va bien. No va bien. ¿Los haís? ¡Morteros! ¡Ha cubierto! ¡Viene de la colina! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Vamos! Tira a morteros, entra en el canal. ¡Listo! ¡Vaile viernes! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Alcanza el puesto de vigilancia! ¡Estoy muerto! ¿He avanzado? Ok. Vale, sí, he avanzado Pues lo veo Vale, está arriba, creo que lo he visto Toda esa gentuza Vale, uno menos Bueno, creo que no hay nadie ahí adelante Vale, estamos, wow Vale, bidones Ostras, ¿qué hacéis ahí esperando? Había otro detrás, eh Se ha ocultado Ah, estás ahí, hola No sé si habrá alguno más Hola Limpio Aparentemente, de momento Por ahí tiene toda la pinta de que va a aparecer gente Este es el puentecito ahí Vamos a dar para atrás Quítate Vale, vehículo Pero le hago daño, eh Me hace hit marker Aunque bueno, creo que igual le puedo tirar todo el cargador hasta que lo mate Hay una caja de armas ahí delante Tengo lo de los lanzaquicos también A ver si puedo avanzar un poquito No le he dado Ah, sí, creo que sí Sí le he dado, sí le he dado Otra vez ¿Cuántos necesita? Me estoy dando todo el rato Le he dado cuatro hit markers No sé si se ha cargado Bueno, estoy encallado aquí Vale, es que hay dos Ok Hay dos, eh Nos hemos cargado a uno, pero hay otro A ver si tengo el ángulo de nuevo bien No, esta no le he dado Ahora sí, vale Tengo el ángulo correcto ahora Vale, no le he dado ahora Pero ¿por qué el primero sí? No Tampoco A ver, le di el primero bien Y ahora no me hace hit marker Pero si no moví la mira Tenía que poderle dar bien el ángulo Ahora le he dado Vale, pero ya no tengo Tengo que jugármela yendo hasta la caja esa, eh Vale, está cao Uff, tenemos dos tíos aquí Está ahí uno más todavía, eh No lo veo dónde está Bueno, están cayendo ahí ahora Madre mía, qué fiesta Está todo chicha, eh Vale, hay uno más No sé si está ¿Está en el puente? No Debe estar aquí abajo Vale, te veo ¡Ay! Te has movido, cabrón Vale, estamos A recargar Pantería descendiendo Pantería descendiendo No sé qué me ha matado el humo Helicópteros aproximándose Helicópteros aproximándose Vale, no sé cuántas veces he hecho este checkpoint ya, eh Obviamente se lo vais a ver el bueno Pero vaya Me están dando por saco Porque mis compañeros están de... De oyentes Y... Uff, me están reventando Cualquiera sale un agente Que me revienta, vaya Por ese autobús Podemos atravesar por allí Uff, están viniendo Creo Vamos a dejar los que vengan Que dentro es la muerte, vaya Eso, vosotros de espaldas Estáis bien ahí, así Están aquí justo Hay otra Sigue disparando, sí Tranquilo Que vosotros no... Disparad poco, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Creo que estamos en esta zona Madre mía Vale, matar a alguien, anda Está ahí esperando el tío Está ahí campeando esperando a que pase Con una escopeta para volarme en la cabeza, vaya Está avanzando, está avanzando Vale, ahora aquí otra oleada Que voy a asomar la patita y estar para dentro Lo que es complicado también, ¿eh? Aquí ahora aparece gente nueva Voy a esperar aquí Tranquilamente He tocado chicha, esa es buena A ver si va a asomarnos mucho Si puedo hacer algo Vale, pero no vengáis para aquí Inútiles Quedaros fuera ¿Qué no sé dónde está? ¿Me lo han cargado? ¿Enemigo a 25 metros? ¡Proteged esta orilla! ¡Protegedla! ¡Al suelo! ¿Hay gente por arriba o qué? No sé dónde están Es que no quiero asomarme mucho, ¿eh? Vale Sigue habiendo uno ahí, ¿eh? El de la boina No, hay dos Dos boinas Vale Ok Madre mía, qué parte Guardando He pasado ese checkpoint Complicadísimo Madre mía Al límite del bien y del mal No lo sé Pero no me gusta Ahora no puedo salir de aquí Vale Estén preparados Oh, Dios mío Por fin un poco de apoyo, Yankee Aleluya Vaya Pero bueno Ese no es el avión que vimos antes ¿Por qué están entrando? Espera, espera ¿Por qué brilla el avión? Oh, no, 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 no ¡Al suelo! Sweet Estoy sordo No Acaban de disparar el arma para probarla El arma escalar debe de estar en ese avión No Yo no quiero hacerlo Sí No sé Estoy bastante de acuerdo con Hagan Pero, ¿qué demoniosos pasa? Preston Esto nos queda grande Creo que deberíamos irnos Irnos ¿A dónde? ¿A casa? No habrá casa alguna No habrá nada Sweetwater ¿Y eso es todo? La verdad es que no estabas hecho para las operaciones especiales Cuando la cosa se pone fea, quieres desaparecer Sargento Ahora toca relajarse, ¿no? Entiendo Bien Iré yo solo Que me den No, Preston No irás solo Y vosotros Escuchad a Marlou y prestad atención ¡Venga! Switz Esto se pone interesante, tío ¿No quieres saber cómo acaba? Me habéis convencido Hacks, ¿y tú? Si te vas, se acabaron los entrecots Sí Ya no podrás comprar munición para el AR-15 en el super Se acabó disparar a los intrusos desde el Porsche Y el delicioso desayuno del cuartel Fin de domingos viendo la Super Bowl Despídete de las animadoras de los Dallas Cowboys Menudo desastre ¡Apartao! Tengo que ir a salvar a unas animadoras